Música Hey que tal youtubers, bienvenidos a este su canal Mousy Gamer 92 En esta ocasión pues les vamos a presentar un video Este video se va a tratar acerca de como abrir los puertos necesarios para utilizar el servicio de Xbox Live Bueno lo primero que vamos a realizar es lo siguiente Hay que abrir una página de internet o un navegador para acceder a una página de internet En mi caso pues abriré Google Chrome Y vamos a hacer lo siguiente En la página, perdón en la barra de direcciones vamos a escribir unos números Van a ser 192.168.1.254 Le vamos a dar enter Nos va a aparecer el home La página de inicio de lo que viene siendo nuestro modem Hay que escribir en el nombre de usuario la palabra Telmex en mayúsculas Y en la contraseña La contraseña que viene por defecto en nuestro modem Si en algún momento ya la hemos cambiado Al menos para esta instancia va a seguir siendo la misma La que viene predeterminada en nuestro modem Bueno ya he escrito esos datos Vamos a dar clic en iniciar sesión Y bueno en mi caso al menos en este modem de la marca Huawei Modelo HG658D Van a hacer estos pasos De igual manera si tienen algún otro modem Algún otro modelo pues me pueden comentar Y yo con todo el gusto les ayudo Para los pasos específicos de ese modelo Bueno para los que tenemos este modelo O este modem Hay que acceder a la pestaña que dice internet Y luego en las opciones de la parte izquierda Hay que ir a la opción de mapeo de puertos Nos vamos a ir a la opción que dice mapeo de puertos Y en mapeo de puertos nuevo Le damos un clic Y nos aparecen tres casillas La primera es el nombre del mapeo Que pues podemos poner No se Xbox 360 Por un No se Como un ejemplo O este mas que nada No importa tanto Solo el nombre De la activación de los puertos O como identificarlo Pero no importa el nombre que le pongamos En la aplicación Aquí nos está al final Hasta donde dice Xbox Live Y luego seleccionamos aquí en Host interno El nombre del equipo que va a utilizar los datos Yo ya desde Desde esta parte que es Red local Ahí le cambié los nombres a los A los dispositivos De igual manera aquí lo que a ustedes les va a aparecer es La dirección física De su equipo En este caso pues solamente habría que elegir el del Xbox Ya que lo han elegido Le damos clic en guardar Nos va a aparecer ese error No hay ningún problema Bueno Más bien es una advertencia Y luego nos vamos a ir a la A la opción De editar Si fijan ya está activado La activación de puertos Vamos a clic en editar Y ahora Vamos a Hacer lo siguiente Hay que darle clic aquí en agregar aplicación de mapa de puertos Hay que irnos hasta la parte baja donde dice Xbox Live Y luego el clic en editar Ahora bien aquí nos da todos los puertos Que requerimos abrir para Para lo que viene siendo el Xbox Live Vamos a abrir otra pestaña Y vamos a escribir en el buscador Puertos Xbox Live 360 Si Así lo buscamos La primera página que le salga Hay que fijarnos que sea pues la extensión Xbox Para abrirla La abrimos Y luego Nos va a aparecer la lista De los puertos que requerimos abrir Para más comodidad Pues podemos hacer lo siguiente Podemos Presionar aquí en esta pestaña La bajamos Y dividimos la pantalla Para que en la mitad sea solo esto Y aquí mismo Bueno al menos en el Windows 10 Así nos aparece la opción Si no Nada más arrastramos esta pantalla Y ya está dividida la pantalla Para no batallar Si Entonces nos dice que Primero el puerto 88 En opción UDP O el protocolo UDP Vamos a buscar a ver si ya la tenemos Vamos a ver Aquí está Miren El puerto 88 Con protocolo UDP Ahora el puerto 3074 Con UDP y TCP Vamos a buscar el 3074 Aquí está Con protocolo TCP y UDP Ahora el protocolo 53 Hay que buscarlo Listo Miren Más que nada Por la actualización del modem Porque es un poco más nuevo Ya nos aparece como tal Si hubiera la necesidad De cambiar el puerto Solo aquí ponemos igual Supongamos Que aquí viniera un 0 Que viene como predefinido Pues ponemos 53 53 Aquí también Y aquí también Entonces ya está el 53 Con protocolo TCP y UDP Con protocolo TCP y UDP Aquí está Y por último El puerto 80 Que es TCP Aquí está el 80 Y con protocolo TCP Viendo que ya todos Se encuentran activados Miren Este lo da como un puerto más O con un puerto extra A lo que viene siendo Los requeridos por el Xbox No hay ningún problema Creo que aquí abajo No ya no aparece Con anterioridad Se mencionaba Aquí está Miren Que también es posible Que se debe abrir El puerto 1863 Aquí ya lo tenemos abierto Entonces todos los puertos Que requerimos Los tenemos Como tal Pues abiertos Entonces ya no hay Ninguna necesidad De cambiarlos Damos clic en guardar Volvemos a abrir La pantalla Grande Hay que esperar Un pequeño momento Mientras se guardan Los cambios Y ya Listo Cuando ya se hayan guardado Pues no hay ningún problema Solo damos clic En la X Ahí como ven Pues nos aparece Que dice Enviando Espera Y vamos a esperar Un pequeño momento Mientras se guardan Los datos De los puertos Y listo Miren Como pueden ver Ya se eliminó La pantalla Ya se han guardado Los cambios Y entonces Nuestro Nuestro Nuestra Activación de puertos Se realizó correctamente Bueno Por el tiempo Que estuvo en activo Y por el cambio Que hicimos Nos cerró la sesión Iniciamos sesión nuevamente Ya saben Telmex Y la clave Por defecto De nuestro modem Internet Y luego la opción De mapeo de puertos Y Aquí Aquí Miren Listo Ya nos aparece Lo que es El mapeo de puertos Que hicimos Con nombre Xbox 360 Y listo Pues si tuvieron Alguna duda Alguna complejidad O problema Con lo que es La activación De estos puertos Que en realidad No es nada Nada complicado No duden En mandarme Un mensaje Directo O bien Ahí mismo En los comentarios Del video Pues pueden comentarme Que modelo De modem Tienen Y que problema Pues el que tienen Pues con todo gusto Para ayudarles A configurarlo Espero les haya gustado Este video Y pues espero También que se suscriban A nuestro canal Hasta la próxima Chau Chau